Muchos no cumplen con la pensión alimenticia y es un problema para la canasta familiar, sobre todo de las damas. Bueno, muchas gracias por la invitación, Radio Bahía. Gracias por esperarme. Estuve haciendo esperar en mi oficina, pero de todas maneras se agradece el tiempo de la colectividad y también de las personas que están viendo en este momento. Algunos dicen que no pasan la alimentación a la bendición. ¿Cuál es el título correcto que se puede tomar al tema? En este caso es un tema muy sencillo, el tema de pensión de alimentos. Pensión de alimentos. El tema de pensión de alimentos generalmente es el tema que más recurre a la ciudadanía cuando uno de los padres, en este caso el obligado, que generalmente termina siendo los papás, no cumplen con pasar una pensión justa, improporcional y puntual a los menores de edad, a los alimentistas. Bien, ¿qué procedimiento tendrían que hacer las señoras? En realidad los requisitos no son muy difíciles de encontrar. Podrían recorrer a mis servicios, a los abogados de oficio, a quien no le cobraría nada. Los requisitos son muy sencillos. Partida de nacimiento, para acreditar el entroncamiento familiar entre el obligado, que sería el papá, y el alimentista, que es el hijo de la señora que está demandando. Otro requisito es si el menor de edad está estudiando, una constancia de estudios, en este caso puede ser del colegio nacional o privado, para finalizar que el menor de edad está teniendo gastos por estudios. También el otro tema de acreditar cuáles son las obligaciones, o cuáles son las necesidades, mejor dicho, del menor alimentista. En este caso este menor, como cualquier otro niño, necesita vestimenta, necesita medicina, necesita gastos de recreación, gastos incluidos dentro del término que sería alimentos. Y un tercer requisito es si es posible acreditar la solvencia económica en el demandado. En este caso, acreditar que este demandado tiene cómo solventar los gastos del menor, acreditar cuáles son sus fuentes de ingreso. Por ejemplo, si es un trabajador de la mina, simplemente con su número de DNI podría ir a la página del asunado de salud, y con eso demostrar que está evidentemente asegurado, y por lo tanto está trabajando para un lugar donde mensualmente le pagan. En el caso de que no trabaje, también sería otra pregunta, en el caso de que no tenga la forma de acreditar que está trabajando en un lugar, la ley presume que esta persona gana dentro del mínimo vital, que según el gobierno, según la última declaratoria es de 950. Y sobre ello ella tendría que fijarse en una pensión alimenticia. ¿Cómo se define la cantidad, el monto que tendría que aportar en la pensión alimenticia? Ya, esa es una buena pregunta. Generalmente, tiene que ver mucho sobre la posibilidad económica del demandado. Por ahora, pues, el demandado tiene, es el único hijo que tiene con la demandante. En la ley estima hasta un máximo de 60% para poder pasar una pensión. Pero también es posible, en este caso, viendo que el demandado probablemente tiene gastos de obligaciones como estudio, o el mismo demandado, que de repente tiene otros hijos en común, esta pensión ya no sería el 60%, sino sería menos, inclusive. Bueno, acá, a criterio de nuestro juzgado de mala, generalmente es una pensión del 20, 30% por cada menor alimentista, cada hijo. ¿Hasta qué edad se puede pasar la pensión alimenticia? La edad que estima el Código Civil es de 18 años, cuando ya una persona ya adquiere la capacidad legal para poder representarse. Pero esta edad se extiende también a los hijos mayores de edad que están acreditando, que podrían acreditar que están estudiando, o que tienen una enfermedad que les genera un gasto de por vida, o alguna discapacidad. En este caso, la pensión de alimento, inclusive, se extiende más allá de los 18 y 28 años, siendo una pensión... ¿28 años? Sí, cuando muero a ver, tengo un caso de un cliente que, en la ciudad de Flores, que lamentablemente no tiene... Bueno, están cien ruedas de Flores, el Floreste jovencito, y esta pensión tiene que ser vital. Todo es que la misma necesidad del hijo de mi cliente tiene que justificarse hasta donde el padre pueda, inclusive, pasando los 28 años de edad. Decía, para no equivocarnos, no arreglarnos, el tema de los 28 años de edad. El Código Civil dice que si eres mayor alimentista, si eres mayor de edad, tienes la obligación de pasarle solamente hasta los 28 años de edad, siempre y cuando este cliente que está estudiando. La interrogante para el día de hoy es si las damas, las mujeres, también tienen que pasar de repente alguna alimentación, ¿no?, en el caso de abandono de hogar. Bueno, sí, es una buena pregunta. Sucede, por ejemplo, que no solamente la madre se puede encargar de cuidar al niño. En este caso también puede ser que el niño se encuentre en los brazos del padre y este esté cubriendo todos sus gastos. Sucede, pues, a veces que la falta de preocupación moral y económica no solamente es del padre. También, inclusive, hay sentencias donde sentencian a las mamás que no cumplen con la pensión. En este caso, las madres, por así decirlo, que abandonan a sus hijos tienen una obligación a la par que los mismos padres que abandonan a sus hijos. En este caso, el papá también podría demandar a la mamá. También, ¿no? Sí, también podría afrontar los mismos requisitos que le he dado, que son partir de nacimiento con fácil estudios y boletas para acreditar que tienes el menor de edad necesidades que también como padre y madre tiene que responderla, en este caso, en la que va a ser demandada la mamá. Doctor Rey, ¿a su dirección para que la gente pueda ubicarlo? ¿Cómo lo ubica usted en su oficina? Ya, tenemos una oficina que se encuentra ubicada al frente del Poder Judicial de Mala, que está en Pasaje San José, número 170, un portón de madera. Un portón de madera, ¿no? No, difícil perderse, dice usted. Está al frente del Poder Judicial. Ya, ya. Muy bien, doctor, ¿algo más que pueda agregar, acotar al tema? Gracias, de todas maneras, por la invitación, este es don Vega. Muchas gracias a los televidentes de Radio Bahía. Es un gusto, cualquier duda, consulta que tengas, este, encantado de brindarla, siempre y cuando, siempre y cuando se tenga que respetar el derecho de las demás personas. Y, normal, cualquier duda que tengan, podrían escribirnos, este, también a las redes sociales, o también, este, llamarlos. Bueno, en este caso, pues, este, visitarnos en esas oficinas. Ya. Bueno, abogado Reina, la pregunta también que está, pues, en agenda es sobre si habría pena de cárcel y por no cumplir con la pensión alimentaria. Ya, es otra buena pregunta. Este, el tema va más que todo en diferenciar lo que es un caso civil y un caso penal. La mayoría de personas que ven comprometida su libertad por un tema de alimentos, es cuando ya tienen este caso civil que se convierte en un caso penal. Es cuando ya tienen una denuncia encima, por encima de, bueno, que está, que viene siendo investigada, en este caso, por la Fiscalía de turno del distrito. La Fiscalía de turno del distrito, lo único que va a poder investigar, y esto es algo crítico porque se toman como seis meses para investigar algo tan sencillo, lo único que se dedican a investigar es que si ha cumplido con pagar o no pagar. Y, efectivamente, si la obligación alimentaria no es pagada, y en este caso pasa al del Ministerio Público al Poder Judicial en un juzgado de investigación preparatoria, y que a la vez se formaliza y se inicia un juicio, es ahí en el juicio, al seguir renuente, en este caso lo obligado, con no asistir a las pensiones de alimentos, y no asistir en este caso a la audiencia que se programe para ver su juicio si ha cumplido con pagar o no, es ahí donde generalmente nace la orden de captura. Y ahí también, pese a no cumplir con una orden judicial, al seguir persistiendo en no cumplir con los pagos de una pensión de alimentos, ahí en ese momento sí vería comprometida su libertad hasta por un periodo de cuatro años. Bien, ya estaremos tocando otros temas, doctor, que también son de interés social, el tema de la seguridad, la seguridad ciudadana, ¿cómo ve usted el tema de la seguridad ciudadana? ¿Cree que podríamos tocar también temas de esa índole? Claro, es un tema inclusive que nos preocupa, más de lo que podríamos pensar que nos preocuparía, sin caer en ríos, ¿qué es lo que está pasando? Pues en realidad en Mala, nos han prometido algo que viene cayendo gobierno tras gobierno, y fíjense que la municipalidad sigue inerte, y es más, se han proliferado sin necesidad de que se revisten las estadísticas de casos donde se delinquen, estas estadísticas han incrementado, inclusive, siempre están las residuas entre los sindicatos y la seguridad, y la problemática está en qué es lo que está haciendo la municipalidad. Aquí hay quien tendría que trabajar de la mano con las demás entidades, policía y fiscalía, o sea, la crítica es la misma, no, al menos yo de mi punto de vista como maleño, no podía, no veo las mejoras en esta circunstancia. Estamos cerrando entonces esta pequeña entrevista, este pequeño bloque. Abogado Manuel Reina Tomás, aquí en Radio Bahía, vamos a tener ya otra secuencia, y el público puede participar también a través de...